Se tiene px, qx y rx. Hallar el valor de verdad de esta expresión. Para ello tenemos que saber cuál es el valor de verdad de p0, por ejemplo, de q de menos 1, etc. Si son verdaderos o si son falsos. Entonces comenzamos hallando cada uno. Abrimos corchete. Primero p de 0. Buscamos p. Aquí está. Ahora, reemplazamos en lugar de x este 0. Sería 0 elevado al cubo menos 0. ¿Será igual a menos 2? ¿Sí o no? A ver, si reemplazamos el 0, 0 al cubo es 0. Y le voy a restar 0. 0 menos 0 es 0. Así que 0 es igual a menos 2. Falso, ¿verdad? Es falso entonces. Porque no se cumple la igualdad. Ahora viene y. Ahora viene la negación. Ahora buscamos q. Aquí está. Reemplazamos el menos 1. Si reemplazo acá el menos 1, ¿qué sale? Menos 1 al cuadrado. Y acá me dice que es igual al menos que está por acá. Y al x. ¿Cuánto era nuestro x? Menos 1, ¿verdad? Menos 1. A ver. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más. O sea, 1. 1 es igual a 1. Verdadero. Así que, verdadero por acá. Cerramos corchete. Ahora viene o. Abrimos corchete. Ahora r. Buscamos r. Aquí está. Reemplazamos en lugar de x el menos 5. Menos 5 es mayor que 5. Eso es falso. Un número negativo nunca va a ser mayor que un positivo. Colocamos acá el falso. Ahora viene el entonces. Ahora viene el paréntesis. Ahora buscamos r. ¿Dónde está r? Aquí está. El menos 6 que vale x lo reemplazo. Menos 6 es mayor que 5. Falso, ¿verdad? Porque un negativo nunca va a ser mayor que un positivo. Colocamos acá falso. Ahora viene el o. Ahora buscamos r otra vez. Aquí está el r. Ahora reemplazamos el 0. 0 será mayor que 5. Falso. Cerramos paréntesis y cerramos corchete. Para hallar el valor de verdad de esta expresión utilizaremos estas tablas. Tenemos acá la tabla del o, del i, del entonces y también del sí, solo sí. Así que empezamos desarrollando como en las operaciones combinadas lo que está dentro de los paréntesis y lo que está dentro de los corchetes. Entonces, en primer lugar, a ver, acá, corchete, ahora dentro hay un falso, hay un i y acá la negación del verdadero que es falso. Listo, ya le hemos aplicado la negación al verdadero que es falso. Ahora viene el o, abrimos corchete, falso, entonces, ahora dentro de ese paréntesis, falso o verdadero. Buscamos en la tabla del o, que aquí está, falso o falso, falso o falso es falso, así que falso nada más. Ya no se coloca tus paréntesis, ¿por qué? Porque es un solo elemento. Cerramos corchete. Falso, ahora dentro de este corchete, falso y falso. Buscamos el i, aquí está. Falso y falso es falso. Ahora viene el o, ahora dentro de este corchete, falso, entonces, falso. ¿Dónde está el entonces? Aquí está. Falso, entonces, falso, sale verdadero. Verdadero. Ya no se coloca corchetes, ¿por qué? Porque es un solo elemento, no hace falta. Ahora, falso o verdadero. El o, aquí está. Falso o verdadero es verdadero. Verdadero, entonces. Así que el valor de verdad de toda esta expresión es verdadero. Fin del ejercicio. Un saludo. Bien, tal.